Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tubia. Continuemos profundizando en la idolatría. La Torá relata que hay cuatro específicos trabajos que se hacían en el templo, se llama Beit HaMikdash, se llamaba el Gran Templo en Yerushalayim, no estamos hablando del templo de los judíos, se juntan a rezar, etc., de ninguna manera. Estamos hablando del Gran Templo en Jerusalén. Había cuatro trabajos específicos relacionados con, justamente, el trabajo de hacer una ofrenda. Estos cuatro trabajos, que ahora voy a describir, está prohibido hacerlos para cualquier otro tipo de Dios, para cualquier otro tipo de idolatría. ¿Cuáles son estos cuatro trabajos? El primero se llama Yejita. Yejita significa degollar, hay una forma ritual específica de degollar un animal para ofrendárselo a Dios. Nosotros, entre paréntesis, Benay Noyach podrían, y lo digo así en forma condicional, podrían construir un altar y hacer una ofrenda a Dios, al Dios de Israel, al verdadero Dios, etc., en el patio de casa. Pero hay varios puntos acá. Punto número uno, tiene que ser hecho tal y cual dictan las leyes de la Torá, del judaísmo. No se puede agarrar un animal y cortarle la cabeza y hacer cualquier cosa, de ninguna manera. Punto número dos, hay un problema, porque los vecinos van a empezar a decir, hey, este tipo está sacrificando animales, es una prohibición de la ley civil de la gran mayoría de los países, así que no lo recomiendo en absoluto, de ninguna manera, pero en teoría se podría hacer. Cerramos el paréntesis. Entonces, el primer trabajo es degollar. Por supuesto que estaría prohibido degollar un animal para una idolatría. A pesar de que uno puede pensar que no está haciendo idolatría, pero por cuanto este es uno de los trabajos que la Torá determina para servir a Dios, al verdadero Dios de Israel, entonces está prohibido hacérselo a cualquier otro animal, a cualquier otro Dios, quiero decir, con un animalito, degollarlo, etc., está prohibido. Ese fue el trabajo número uno. Trabajo número dos, se llama Prosternarse. Hay varias formas de prosternarse. Originalmente en el templo en Jerusalén se prosternaban extendiendo manos y pies, con la cara bajo el piso, como acostados en el piso, pero incluso arrodillarse, bajarse, inclinarse, frente a cualquier otro tipo de ídolo está prohibido. Por ejemplo, hay lugares en donde los idólatras hacían diferentes formas y estatuas, etc., etc. La gente cuando pasaba por ese lugar tenía que arrodillarse o bajarse, inclinarse, porque era más bajito el lugar, con el objetivo de subyugarse frente a la idolatría. Está prohibido pasar por uno de esos lugares arrodillándose o inclinándose, a pesar de que la persona está visitando un lugar por una cuestión turística nada más. ¡Qué lindo lugar! ¡Mirá qué bonito! Y sale de la boca, por ejemplo, de una estatua, agua. Y la persona va y bebe de ahí y parece que le está dando un beso a esta estatua. Esto es una forma de idolatría, a pesar de que la persona no esté pensando en hacer idolatría. Pero esto es lo que hacían los idólatras. Entonces está prohibido hacerlo. Otra cuestión es, otro de los trabajos se llama Haktar. Haktar significa quemar para la idolatría un pedazo de un animal o un incienso, por ejemplo. Está prohibido, como ya estudiamos anteriormente también, encender un incienso, incluso sentir el aroma de un incienso de idolatría. A pesar de que uno dice, estoy dando un aroma rico a mi casa, esto es parte de la idolatría. Si ese incienso se utiliza para idolatría o si uno está quemando en un altar un pedazo de un animal para una idolatría, esto se llama ser idolatría. Y el último significa zrik, el último trabajo que se hacía en el templo era echar, salpicar sangre de las ofrendas en el altar. Por supuesto que cualquiera de estas cuatro cuestiones, degollar un animal, prosternarse, quemarlo, digamos, o encender un incienso, por ejemplo, quemar un incienso y, por último, esta idea de salpicar la sangre o salpicar alguna otra cosa para la idolatría. Estas cuatro cosas están totalmente prohibidas, no solamente porque no estamos en el templo a hacérselo a Dios, sino a hacerlo a cualquier otro tipo de idolatría también. Gracias por ver el video.